Bebo Fashion, Eduardo el Sicario, me gusta la frescura de tu coro Yo sueno, yo gusto, yo sueno Yo sueno, yo gusto, yo sueno Dime, 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 te gusta la frescura de este coro Dime, dime, te gusta la frescura de este coro Si, si, de te coro Yo sueno, me busco, tu mujer me mira Yo sueno, yo sueno, yo sueno, yo sueno, yo sueno Me busco, tu mujer me mira Tú te pones bruto, pero yo le llego porque soy atuto Te voy a picha de loco y la noche yo disfruto Te voy a picha de loco, yo te voy a picha de loco Yo te voy a picha de loco y la noche yo disfruto cual, yo te voy a achar de loco, yo te voy a achar de loco, y la noche yo disfruto, dime, te gusta la frecura de este coro. Sí, me gusta la frecura de tu coro, weley. E tu andencia cuando�� cerdo. Muchas locuras, ando en locuras. Como parece loco, en pintadura, en la discoteca dando cintura. A ella le gusta también mi perfume. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella at Ihnen. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella, a ella le gusta también mi perfume Paramos ranqueados de luna a luna, que es lo que tú dices loco, tú no consumes Tú nunca gastas, tú no gustas na', tú no estás de na', palomo, tú estás Yo sueno, yo gusto, yo sueno Yo sueno, yo gusto, yo sueno Dime, 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 ¿te gusta la frecura de tu coro? Dime, te gusta la frecura de tu coro Sí, me gusta la frecura de tu coro Dime, te gusta la frecura de tu coro Sí, me gusta la frecura de tu coro Sí, sí, de tu coro Un solo corredero, haciendo la verdadera música Totonic, deep beats, bebo fashion en la casa, haciendo bulla Eduardo, el sicario, ¿qué es lo que tú dices? Estamos más metidos que un colalé. Blood Diamond, Indy, monstruo. Blood Diamond, Indy, monstruo.